Hay unos ojos que si me miran Hacen que mi alma tiemble de amor Son unos ojos tan primorosos Atmas lindos lo he visto yo Hay quien pudiera mirarse en ellos Hay quien pudiera besarnos más Gozando y siempre de sus deseos Y no olvidarnos nunca jamás Y todos dicen que no te quiero Que no te adoro con frenesí Y yo les digo que mienten, mienten Que hasta la vida Daría por ti Y... ¡Gracias!